Estamos aquí con Guillermo Anaya, la figura en este momento es precandidato de Acción Nacional a la Gubernatura del Estado. ¿Cómo estás, Memo? Gracias, Benjamín. Sí, así es, soy precandidato para la Gubernatura de Acción Nacional. El día 27 de enero, si Dios quiere, seremos ya oficialmente candidatos, si la militancia así lo decide. Bueno, ya hemos platicado en la anterior ocasión contigo y en esta ocasión, la vez pasada nos estabas platicando cómo iba a ser el proceso de selección interna y que son cerca de 35 mil miembros, entre miembros y adherentes de Acción Nacional que van a participar. Y nos comentabas que iba a ser un proceso escalonado, por así decirlo, en diferentes regiones. Yo sé que estás acá en Torreón porque el primer proceso se va a desarrollar aquí en Torreón, ¿no? Así es, así es. Viene desarrollándose en Torreón, es decir, en toda la laguna por regiones, la región laguna y en cada uno de los municipios, de los cinco municipios de la región laguna, serán centros de votación en cada municipio y luego la región carbonífera, la región norte, la región centro, la región sureste, centros de votación en cada una de las regiones en días diferentes que termina en la región sureste, es decir, en la capital, en Saltillo, el día 27. Es el último día para hacer pre-campaña para todos los partidos políticos, incluso Acción Nacional. Nos decías que el padrón de panistas aquí en la laguna es el más importante del Estado. Así es. Esa me imagino que es la razón por la cual te llevas varios días de actividades, de contacto con la gente acá, ¿no? Así es. ¿Cómo te has sentido en esta parte? Además de ser tu casa, por así decirlo, porque es la región donde naciste, donde vives, ¿la sientes fácil aquí en esta parte? Bueno, la verdad es que aquí me siento muy bien, muy a gusto, porque es mi casa, porque aquí he ganado cuatro elecciones consecutivas, me han dado su confianza la ciudadanía, los panistas. Es la región más grande, tanto electoralmente abierto, el padrón abierto, tanto en militantes de Acción Nacional, también es el padrón mayoritario, la región laguna. Entonces, estamos haciendo una estrategia de proporcionalmente le dedicamos el tiempo a cada una de las regiones, dependiendo el número, pues, de simpatizantes, adherentes y miembros que tenemos en Acción Nacional, y en ese tiempo dividimos los días de la precampaña. ¿Cuáles son los elementos con los cuales llegas a ellos? O sea, digo, a diferencia de una campaña abierta, que esa ya vendrá por el mes de mayo, en la campaña interna, ¿qué es lo que se hace? O sea, porque no es, de acuerdo al proceso, de acuerdo a los estatutos de Acción Nacional, pues, es exclusivamente con los que están como miembros o militantes del partido, ¿no? Así es. Entonces, me imagino que es una postura diferente en cuestión de discurso, en cuestión de ideas que se comunican. ¿Qué les dices? Así es. Pues, mira, les digo, es muy similar, sin embargo, pues, sí, es un discurso, un mensaje a un grupo que está plenamente convencido de que las cosas hay que cambiarlas, de que las cosas no están bien. Y, bueno, pues, es diferente este mensaje porque cuando seamos candidatos a, si Dios quiere, el mes de mayo, que iniciamos la campaña, ahora sí, abierta a la sociedad, será diferente, propuestas diferentes, estrategias diferentes. Ahora le decimos a los amigos de Acción Nacional, primero, que recordemos nuestros orígenes, que venimos de ser oposición en Coahuila y en el propio país en 1939, que nuestros orígenes eran enarbolar las causas más nobles de la sociedad. Es decir, el origen de Acción Nacional es un origen que nace de la ciudadanía, no del poder, a diferencia del PRI, por ejemplo, que nace, ya siendo él el gobierno, nace el partido en el gobierno. Nosotros nacemos de la oposición, de la ciudadanía, entonces, nacemos enarbolando las causas más nobles y, bueno, convoco, pues, primero a la unidad, a la fortaleza. Y creo que el partido ahora está más fuerte que nunca, lo siento muy fuerte, la acción nacional. Siento, pues, que hemos levantado la cara, que las derrotas que hemos sufrido, hemos aprendido de ellas. Y también eso les digo, pues, que hay que aprender de las victorias, pero también de las derrotas, de no cometer los mismos errores, de que los conflictos que se pudieron tener en el pasado, los dejemos ahí, en el pasado, y que, pues, nos pongamos a trabajar muy fuerte por conseguir primero nuestros objetivos, que es que el Partido de Acción Nacional esté presente en las calles, en la sociedad, y que la sociedad reconozca al partido y a sus miembros como gente decente, como gente trabajadora, y que enargola, pues, las principales causas. En esta parte de los reconocimientos de los errores, no sé, ¿cuáles destacarías? Hay, obviamente, una serie de elementos que públicamente se han dicho, han ocurrido, ¿no? Y en esta parte, como de decir, esto es lo que se ha cometido, no hay que volverlos a cometer, ¿qué es lo que destacarías? Dos, principalmente, Benjamín. La unidad, es decir, nos hemos desgastado en conflictos internos, y siempre hay conflictos. Somos un partido político, y en el partido político se expresan ideas. Y cuando es un partido democrático, se pueden expresar las ideas libremente y abiertamente. Y esto, para muchos, piensan que estamos en constante conflicto porque hay diferentes posturas. Y en la acción nacional esto es normal. Pero lo normal, lo no normal, más bien nuestra problemática, es que esas diferencias no les sabemos encauzar. No hemos sabido encauzar esas diferencias. Y perdemos mucho tiempo y mucho desgaste, y nuestras energías no las utilizamos. En el segundo problema, que es que siento que nos hemos alejado de nuestras bases, de nuestros orígenes, que es estar presente en las organizaciones sociales, en los problemas más nobles que tiene la sociedad, y en arbolar esos problemas para buscarle solución y solucionarlos juntos. Esos dos problemas, para mí, son los más importantes. Y ahora encuentro un pan unido, sabedor de que solamente unidos seremos una fuerza electoral que conquiste a la ciudadanía con las mejores ideas. Y entonces, esta fuerza, esta unidad, dará también pie a que estemos en las calles presentes, en las colonias, en los barrios, con la gente más necesitada, haciendo, pues, que salgamos juntos de esta problemática que enfrentamos en Coahuila. Generalmente, cada uno de los partidos maneja lo que le llaman una base militante, o simpatizantes, que son los que generalmente ya tienen un porcentaje, digamos, de voto asegurado. Es claro, de acuerdo a los resultados, que generalmente el PRI es el que maneja una estructura bastante numerosa. Y en el caso de Acción Nacional, se sabe también que generalmente cuando hay un proceso de campaña interesante, siempre convoca o invita a la gente que no simpatiza con ningún partido a que participen. En este caso, ¿cuáles son esas...? No sé si lo hayan contemplado en cuestión de estrategia. Sí, sin duda. Ya hacia afuera, ¿no? Ya cuando estamos hablando de una campaña. Y es algo de lo que te hablaba, Benjamín. Es decir, Acción Nacional nace de la ciudadanía. Por eso, cuando hay una elección, convoca a la ciudadanía. No somos un partido como el PRI, somos diferentes. Y el PRI se basa en organizaciones que él mismo crea, mantiene y sostiene. Y el Partido de Acción Nacional es totalmente diferente. El Partido de Acción Nacional es un partido de más ciudadanía. No tenemos una estructura que mantener tan costosa como el PRI. Y nosotros, en elección, convocamos a la ciudadanía. Por eso, creo que hemos faltado a esa convocatoria. No hemos estado presentes en esas necesidades que la ciudadanía requiere de que juntos las podamos solucionar. Y yo creo que cuando hemos tenido la capacidad de convocatoria, podemos ganar mucho. Yo, por ejemplo, fíjate, te voy a dar dos datos aquí en la ciudad de Torreón. Que somos muy diferentes el PRI y Acción Nacional. Y no tener una estructura tan costosa, no quiere decir que no sea exitoso en tu forma de hacer política y de hacer gobierno. Por ejemplo, cuando en 1996 ganamos por primera vez Torreón, la presidencia municipal con Jorge Cermeño, la militancia era de 100 miembros activos, 100 miembros activos. Yo gané la diputación local y en mi distrito éramos 18 miembros activos en mi distrito, en el noveno distrito. 18 miembros activos. Y ganamos el distrito y ganamos la presidencia municipal. Cuando yo fui alcalde de la ciudad de Torreón, éramos ya 500 miembros activos. Pero solo 500 miembros activos. Hoy en Coahuila ya somos 35 mil entre adherentes y activos. Es decir, nos hemos ampliado, pero no significa que esto signifique el triunfo o la derrota, sino la convocatoria que los candidatos de Acción Nacional puedan hacer ante la ciudadanía. Oye, ¿no les pasaría en este caso que al ser más las opiniones son tan diversas que a veces es mucho más difícil en esta pérdida de tiempo que dices para ponerse de acuerdo? Claro, claro, claro. Y por supuesto vas creciendo, vas ganando. Hay otros intereses. El poder ya no solamente es un sueño, sino ya es una realidad y el poder te atrae mayores problemas. Y eso pues también es parte de lo que estamos buscando, de ganar el poder. Pero no solamente ganarlo por ganar, sino que ejerzamos nuestros principios cuando seamos gobierno. Y yo creo, por eso es que estoy aquí contigo, Benjamín, y con todo tu auditorio. Y yo puedo sentirme con las manos limpias de que entré a la presidencia municipal, por ejemplo, sin robarme un solo voto y salí de la presidencia municipal sin robarme un solo peso. Y esto me hace pues estar con la frente en alto de haber hecho un papel digno, que modernizamos Torreón, los bulevares, el bulevar Independencia, Diagonal Reforma, el Canal de la Perla, la compra del Banco de México para darle más vida al centro, el periférico, ampliar los ocho carriles con tres pasos a nivel, generar fuentes de empleo, inversiones en cada una de las escuelas de Torreón, en fin. Estos principios de subsidiariedad, de bien común, los hice efectivos cuando fui gobierno, cuando fui presidente municipal. Y ahora lo que quiero hacer es, si ya lo pude hacer como presidente municipal, y ahora tengo una experiencia como senador de la República con una visión panorámica más amplia, pasando por la Diputación Federal y la Diputación Local, es decir, en cada experiencia me he capacitado, entonces por ello estoy convencido que si me dan la confianza primero los miembros de Acción Nacional, después la ciudadanía podemos hacer de Coahuila el mejor lugar para vivir, eso lo tengo muy claro. Bueno, en esta primera etapa entonces la idea es cumplir o cubrir y ganar los procesos internos que culminan el 27 de enero, viene en esa parte después ya un silencio donde no te vas a dejar ver ni hablar en una buena parte hasta mayo, ¿no? Hasta 15 de mayo aproximadamente, 16 de mayo. Fíjate que aquí en Coahuila tenemos una ley muy curiosa, en lugar de permitir pues que haya propuestas, que la gente sepa quién es su candidato, de dónde viene, qué propone, que haya un contraste de los candidatos para que haya una diferencia por cuál votar. Aquí en Coahuila pareciera que no quieren que haya competencia, que estos días de febrero, marzo y abril ya estamos en proceso, pero nadie puede hablar, nadie puede moverse, así como los encantados, ¿no? Sí. Fíjate quieto ahí. Oye, pero también esto tiene que ver con también la ley federal que en algún caso también deja muchas cosas en silencio, ¿no? O es exclusivamente acá del Estado. Es de Coahuila. Acabo de tener, por ejemplo, procesos en Oaxaca, Puebla, ahora Durango. Ahí me tocó estar en Durango como delegado especial de Acción Nacional. No, no, pues pudieron haber hecho la pre-campaña y terminando la pre-campaña que inicie la campaña, es decir, en abril o en marzo que iniciaran las pre-campañas y luego ya avientas el proceso, ¿no? En enero las pre-campañas, ¿qué caso tiene esos dos o tres meses de aparente silencio? Porque después nadie lo va a cumplir. Yo hoy veo que un candidato de otro partido político que no pudiera estar en los medios de comunicación está en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, después son tantas las restricciones que hace muy difícil, pues, expresarte ante la ciudadanía. Con todo y eso le vas lentas. O sea, es algo que tienes en esa idea, ¿no? No, por supuesto. Yo les he dicho que cuando he tenido las cosas fáciles y las cuatro elecciones que he ganado he venido de abajo, he remontado. Cuando era yo candidato a alcalde, remontamos alrededor de 15 puntos porcentuales en 30 días. Entonces, a mí no me dejan decir que las cosas están difíciles. ¿Tienes una medición ahorita? No, la vamos a hacer terminando la pre-campaña. Ahí es donde vas a saber cómo. Así es, y yo les aseguro que vamos a andar ya muy competitivos. Yo siempre, cuando, a todos los candidatos en general, porque se, bueno, se, se, entran en una campaña, terminan, ganan o pierden, dependiendo. Y luego después los vuelvo a ver en otra, en otra, en otra campaña, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿por qué esa, esta parte, que en algunos casos a veces, y creo que siempre es muy desgastante, de entrarle a un proceso muy intenso de actividades, de campaña, a razón de qué lo haces? Bueno, porque en serio, a razón de qué lo haces. Que era más fácil, sí, que a veces es mucho más fácil, pues, estar en, no sé, en algún trabajo mucho más tranquilo que en una actividad tan intensa como es una campaña, ¿no? Así es. Porque, pues, yo creo que tenemos algo ahí, un poco de, un gusanito que tenemos, que es la vocación del servicio. Y para mí, hay unos que, que tienen también vocación del servicio, pero nunca han participado en una campaña, que son diputados plurinominales, o participan en la función pública. Y, bueno, son estilos o cuestiones totalmente diferentes. Yo, a mí, en lo personal, a mi persona, Guillermo Anaya, me gustan mucho las campañas porque aprendes mucho. Es decir, te topas con la realidad en las colonias, en las comunidades, con la problemática de la gente que, por ejemplo, vemos muchos anuncios del gobierno del Estado que somos el primer lugar en calidad de vida, en generación de fuentes de empleo. Y, bueno, ahora en campaña me topo, todos los días, bueno, la pre-campaña, pero todos los días, Benjamín, de veras, en cada parte donde yo me reúno, o voy caminando, o voy a un lugar a comer, o a una reunión, este, un gran número de gente que necesita empleo, por ejemplo. Jóvenes que salen de las universidades y están desesperados porque no tienen empleo, o una mujer que te pide empleo para su marido porque lleva un año y no encuentra trabajo. Entonces, te cuentas con la realidad de que una persona fue al hospital universitario y porque a su hijo, que está enfermo, este, lo tuvieron que atender ahí, pero no tiene recursos para pagar el hospital universitario y no tiene el seguro popular, no le cubre esto, o, este, cualquier otra circunstancia que hace que esté viviendo situaciones difíciles. Entonces, una campaña te hace sensibilizarte mucho, aprender mucho de la gente, tener un contacto permanente y directo, y eso, pues, hace que cuando tú seas gobierno, entiendas la realidad de las cosas y no te suban en tu nube, en tu ladrillo y pienses que las cosas son diferentes y tengas una perspectiva real de cómo están las situaciones, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir, Memo, pero, este, me gustaría en esta parte, pues, que les enviaras un mensaje a la gente de Acción Nacional. Así es. A la cual, a lo mejor, en algún momento todavía no has visto en estos días que has estado. Sí, son 35 mil, no puedes, no puedo yo ver a todos, entonces, por eso es que acudo a mis amigos de los medios de comunicación, así como contigo, mi querido Benjamín, pues, para, y aprovecho la oportunidad que me das para enviarles primero un saludo a todos los simpatizantes de Acción Nacional, invitarlos a que no dejen de participar en este proceso y que juntos, estoy seguro que si salimos fortalecidos, unidos, vamos a encaminarlos, enrutarlos al sendero de la victoria y estoy convencido de que si me han dado la oportunidad en cuatro ocasiones, y en las cuatro ocasiones hemos salido triunfantes, he ganado las cuatro elecciones, hemos ganado juntos las cuatro elecciones en que me han dado su confianza, esta quinta oportunidad que estoy pidiendo su confianza, no los voy a defraudar, vamos juntos a hacer de Coahuila un mejor lugar para vivir. Te agradecemos, seguimos en contacto de cualquier forma, para que nos mantengas informados de cómo va todo el proceso ahí, ¿no? Así es, mi querido Benjamín, un saludo, gracias.